A Nini Yo les invito cualquier bebida Porque el Kool-Aid es para mi no más A Nini Ay viejito que eres más Kool-Aid Tráemelo todo A Nini Mi vieja estaba rete contenta Porque le di que no tomo ya Ni vino fuerte, ni cervecita El Kool-Aid si pensé a todo dar Kool-Aid con hielo, Kool-Aid con hielo Kool-Aid con hielo lo quiero ya Que no me inviten una cerveza Porque el Kool-Aid sabe a todo dar Que bárbaro, compadre, romero A Nini Y gozala, mi negra Gózala, pera, gózala Kool-Aid con hielo, mamá, Kool-Aid con hielo Kool-Aid con hielo, Kool-Aid con hielo Kool-Aid con hielo, me gusta más Que no me pidan mis amigos Porque el Kool-Aid no les voy a dar Yo les invito cualquier bebida Porque el Kool-Aid es pa' mí no más Que bárbaro Un Kool-Aid con hielo, y una teclita, compadre Que bárbaro ¡Aborcito! ¿Y qué se goce? La pulmita del Kool-Aid ¡Ay, Nini! Mi vieja estaba, me está contenta Porque le dije, no tomo ya Que vino fuerte, mi cervecita El Kool-Aid es a todo dar Kool-Aid con hielo, Kool-Aid con hielo Kool-Aid con hielo, no quiero ya Que no me inviten una cerveza Porque el Kool-Aid sabe a todo dar Anoche me fui al baile De pronto me fui a nombrar Una chamaquita linda Que se moría por bailar Me dijo que era casada Pero podía bailar Porque su marido andaba pescando En el altamar Como era yo muy chiflado La comencé a enamorar Le bailaba pa' delante Y le bailaba pa' atrás Cuando se acababa el baile Yo me la iba a llevar Salíamos para afuera Salíamos para afuera Y me daba el olor al mar Sentía que de las greñas Me estiraba para atrás Pues era el marido de a que venía de pescar Me aventaba pa' delante Me aventaba pa' atrás Me decía chifladito De tantos golpes que recibí Al otro que vaya al baile Casada no hay de nombrar No vaya a ser que se enojen Y me vayan a matar Al otro que vaya al baile Chiflado no voy a andar No vaya a ser que se enojen Y de los caís Tienen de colgar Mi truquita está tan linda Que por nada la cambiara Nomás le doy un puchón Y está bien acelerada No sé qué es lo que me pasa No aguanto ya la vergüenza Si me subo se me para Si me abajo se me para Ya me dicen mis amigos Si yo fuera la tiraba Como quieren que la tire Si ya tengo años con ella Donde quiera que yo vaya Yo la llevo como una reina Mi truquita está viejita Pero es truquita bonita Muchos lucen rocas nuevas Pero a ellos no se les para Le digo con alegría Que por nada la cambiara Mi truquita está en serio Que no la cambio por nada Nomás la ven las muchachas Y están bien emocionadas Cuando la miran corriendo Y más si la ven parada Mi truquita está tan linda Que por nada la cambiara Nomás le doy un puchón Y está bien acelerada No sé qué es lo que me pasa No aguanto ya la vergüenza Si me subo se me para Si me abajo se me para Me dicen mis amigos Si yo fuera la tiraba Como quieren que ella tire Si ya tengo años con ella Donde quiera que ella vaya Yo la llevo como reina Mi truquita está viejita Pero es truquita bonita Muchos lucen rocas nuevas Porque a ellos no se les para Le digo con alegría Que por nada la cambiara Mi truquita está en serio Que no la cambio por nada Nomás la ven las muchachas Y están bien emocionadas Cuando la miran corriendo Y más si la ven parada Y esa Ay que bárbaro Aborrecito Que bárbaro Primo Ahora verás compadre Te los quito y te los pongo Luego te los acomodo Ay mi amor que bien te miras Te los quitas en la noche Y los guardas cuidadosa Te los pones en el día De diferentes colores Te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida Te juro que ves divina Cuando se llega la noche Yo estoy desesperado Pa' mirar que te los quitan Y me acerco yo a tu lado Temblando desesperado Por besarte tu boquita Jamás mis ojos han visto Una mujer tan bonita Bonita con ellos puestos Y más cuando te los quitas Compadre Que bárbaro Te los quito y te los pongo Luego te los acomodo Ay mi amor que bien te miras Te los quitas en la noche Y los guardas cuidadosa Te los pones en el día De diferentes colores Te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida Te juro que ves divina Los lentes mamá Los lentes Te miras bien guapa Qué bárbaro Cuando se llega la noche Yo estoy desesperado Pa' mirar que te los quitan Y me acerco yo a tu lado Tiemblando desesperado Por besarte tu boquita Jamás mis ojos han visto Una mujer tan bonita Bonita con ellos puestos Y más cuando te los quitas Chica De diferentes colores Te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida Te juro que ves divina Pobre Catalino Quedó sin chamba No se huiste No se huiste Síguele Síguele pa' delante Vamos a ver Pobre Catalino En la tarde lo encontré Caras de tristeza Enseguida lo noté Lo viro muy triste Pensativo Y carimbaco Porque esos días Lo corrieron de trabajo Y pa' acabar La de remoler Yo tenía un huerco Que mantener Y yo no encuentro La solución De tanta deuda De su mujer No te huiste No te huiste Buen Catalino Que es un año De mala suerte No te huiste Buen Catalino Que es un año De mala suerte De mala suerte No te huiste No te huiste No te huiste Pobre Catalino En la tarde lo encontré Caras de tristeza Enseguida lo noté Lo viro muy triste Pensativo Y carimbaco Porque esos dos días Lo corrieron de trabajo Y pa' acabar La de remoler Yo tenía un huerco Que mantener Y yo no encuentro La solución De tanta deuda De su mujer No te huiste Buen Catalino Que es un año De mala suerte No te huiste Buen Catalino Que es un año De mala suerte Ay, qué pirra de esta O no cambia el carrito Chiqui, chiqui Por una flanentosa Ay, ni papayuy Palabras Andando en el camino Un marciano me levantó Me preguntó mi amigo ¿En dónde ando yo? De pronto asustado Yo le contesté Amigo marciano ¿Por qué pregunta usted? ¿Por qué ando en busca? Muy de pronto De loco de San Antonio El me ha dado Nicky's Nick Cuando me vino Papá Joey y Jorge Y me quería invitar A la abuelita marciana De pronto y pico Y le dije No, baby Let's get on a spaceship ¡Ay, güey! Es que mi marciana Bueno, se me perdió Y me dicen los marcianos Que el Nicky's Nick Se la robó Es que mi marciana Le gusta el rock and roll Ahora la de mini falda Y baila hasta el gogo Por eso ando en busca Muy de pronto y pico Muy de pronto y pico Al loco de San Antonio El me ha dado El Nicky's Nick Hola, verdad, loco ¿Qué le digo a la marciana? Vamos a subirlo en el cholo And take the stroll And then we go rock and roll I need me Andando en el camino Un marciano me levantó Me pregunto a mi amigo ¿En dónde ando yo? De pronto he asustado Yo le contesté Amigo marciano, ¿por qué pregunta usted? Porque ando en busca, muy de pronto y quick A loco de San Antonio, el mentado, el niquisniqu No hombre, para que no saben cómo se llama la marcianita Le dicen Juan y Lucia, la tequila y Tijuana Es que mi marciana muera, se me perdió Y me dicen los marcianos, que el niquisniqu se la robó Es que mi marciana le gusta rock and roll Y la han visto en Tijuana, bailar a gogo Ya me voy loco, pavino, march, all the way, tal vez pa' Monterrey Bueno pa', ay, ay, ay Ahí viene la viejita, le dicen la picking pool Se puso niquisniquis y se cayó en el swimming pool Temprano en la mañana, se va con su carretón Levantando botes, botellas y cartón Y cuando la viejita, la viejita picking pool Se compra un six pack y un cartón cigarros cool Y cuando los vende la viejita picking pool Se compra un six pack y un cartón cigarros cool Entonces la viejita se pone a tomar Se pone muy contenta, se va a vacilar Entonces la viejita se pone a tomar Se pone muy contenta y se pone a bailar Ahí viene la viejita, le dicen picking pool Se puso niquisniquis y se cayó en el swimming pool Temprano en la mañana, se va con su carretón A levantar botes, botellas y cartón Y cuando la viejita, la viejita picking pool Se compra un six pack y un cartón cigarros cool Y cuando los vende la viejita picking pool Se compra un six pack y un cartón cigarros cool Entonces la viejita se pone muy contenta y se va a gozar ¡Vámonos! 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 Me quita el picking pool Una amiga que yo tengo Siempre se meten problemas Una amiga que yo tengo Siempre se meten problemas Ahora ha golpeado al novio La nariz ya le ha quebrado Ahora ha golpeado al novio La nariz ya le ha quebrado ¡Epa! ¡Cuidado, loco! Ahora le están dando justicia El abogado le ha preguntado Ahora le están dando justicia El juez le ha preguntado Tú golpeaste a tu novio Hoy me dices la verdad, chica Tú golpeaste a tu novio Hoy me dices la verdad Y ella contestó No, I didn't do it 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 Pero cómo, chica Pero cómo, chica Mira cómo trae el hombre La nariz, pobrecito ¡Loco! Ahora no puede, loco ¿Me entiendes, el hijo? No te lo explico ¡Ey! Una amiga que yo tengo Siempre se meten problemas, men Ahora ha golpeado al novio Y le están dando justicia Ahora ha golpeado al novio Y le están dando justicia El abogado le ha preguntado Hoy me dice la verdad El juez le ha preguntado Hoy me dice la verdad Y ella contestó No, I didn't do it No, no, no I didn't do it No, I didn't do it No, I didn't do it Pero cómo, chica No, no, no No, I didn't do it No, I didn't do it No, no, no I didn't do it No, I didn't do it I didn't do it ¡Vámonos, loco! Ay, vénete, loco, de pita Mira Aquí se va Ahí viene la pecera round Le gusta el baile En chino mess around Tiene muchos novios Varios de amontón Si el viejón no quiere Se pesca un chavalón Es chula y bonita Linda de corazón Con su mini falda Se pesca otro viejón ¿Y quién eres tú, mamacita? Pues la pecera round Ah, ñi ñi También fue mi novia La pecera round Pero me dejó por otro Y se fue con Mr. Brown ¿Por qué? Pues, papacito Ahí viene la pecera round Le gusta mucho el baile En chino mess around Tiene muchos novios Valo de amontón Si el viejón no quiere Se pesca un chavalón ¿Quién eres tú, otra vez tú? La pecera round Papi chulo ¿Y ya no va para Monterrey? Sí, mi amor De chula y bonita De lindo corazón Con su mini falda Se pesca otro viejón ¿Te gusta mi mini falda? Sí, cómo no Qué bárbaro También fue mi novia La pecera round Pero me dejó por otro Y se fue con Mr. Brown Ay, no tengo tiempo Chefe Añí La I gotta go, ya no se encuentra aquí La I gotta go, no sale del HGP La I gotta go, ya no sale de allí Porque anda saliendo con el dueño del HGP ¡Era girl! ¡Ven a las demás, ven a las demás! La I gotta go, ya no anda con mi amigo Joe Ahora anda saliendo con el dueño del Stop and Go La I gotta go, ya no anda saliendo con Melvin Ahora anda saliendo con el dueño del 7-Eleven ¡Era girl! ¡Era sí sabía hacerle, sabía hacerle! La I gotta go, ay que chava tan abusada Ahora anda en la clica, bien vestida y alivianada ¡Ay carajo, ay que chava tan abusada! Ahora anda en la clica, bien vestida y alivianada No tiene tiempo Pero trae paca Audio jungle Audio jungle Audio jungle Oriar 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 Jungle ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!